A ver, llega la introducción aquí en la pantalla. ¿Cómo están? Gracias por venir a todos. ¿Y el grupo? ¿Cómo se llama el grupo? Nosotros nos llamamos Agora. Si no, no hay nada más que hacer. Invite a toda la gente por acá, hermano. ¿Pero qué quieres llamarte el sonido? ¿Doña Nelly? ¿Mi mamá? Que no se oye. ¿Todos los agoreros? Oiga, que no se oye. Pablo, ya. Diga, Pablo, diga, ahí sí no salen, ¿no? Oh, oh, oh. Please raise my heart, because she couldn't stab me with my mind. People think I need time because I am running all the time. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!